Las revelaciones del caso Villarejo en la audiencia confirman que el PP de Rajoy, a través de Fernández Díaz, organizó con nuestro dinero una policía política que inventaba informes contra Podemos para impedir por todos los medios que gobernaran España. Periodistas como Alfonso Rojo o Eduardo Inda esparcían después la basura en sus panfletos y tertulias de la Sexta, colocados allí por el grupo Planeta que primero apoyó a Iglesias para hundir al PSOE y desde entonces le boicotean. Llegaron a robarle el teléfono a una colaboradora suya de donde sacaron conversaciones privadas que publicó OK Diario. Bueno, son los mismos que mandaron a casa de Bárcenas a un pistolero que secuestró a la familia para destruir pruebas contra Génova. Así se las gastan. Pero aquí no pasa nada. Inda sigue la cadena de Ferreras, el PP no asume responsabilidad ninguna, Ciudadanos calla porque es el partido ahopado por los empresarios de la cloaca y el PSOE también porque tiene experiencia en bajos fondos. El Watergate hizo caer al presidente. Aquí las aguas podridas no dan ni para una portada. Y es muy difícil que cambien las cosas porque la cloaca que gobierna ha decidido que tengamos un gobierno ultra. Gracias. Gracias.